El número 30 y el 23 El 23 y el 30 2, CD, ahí está Qué bueno, ¿qué número tenés? El 30 ¿Y el 23? El 23, ahí está Bueno Qué bueno Hay una foto con Don Martín Don Martín Riveros Que ahora está Y el 23 Bueno, adelante Espero que les guste ¿Hay algo más? ¿Nada más? Hay música Bueno Los que quieran bailar seguramente que van a buscarse Alguien con quien bailar A continuación Es para mí Un momento Importante en mi carrera De esto de andar pisando los escenarios Porque Alba había dejado el canto por 40 años Pero después de eso ya volvió a grabar su disco Yo dejé de tocar la guitarra Por casi 40 años A pesar de que hace un año y algo Saqué este disco Regalito Gracias a los fomentos del Instituto Nacional de la Música Y a la Asociación Músicos Populares Misioneros Pero lo hice cantando con dos grandes guitarristas Hoy para mí Hoy para mí Hoy 8 de marzo Es importante Porque estoy Redecutando Como guitarrero Como guitarrista Acompañando a un gran músico Y esto para mí es significativo Por eso lo hago Con mucho énfasis Esto de relanzarme de nuevo A los escenarios con mi guitarra Hoy voy a acompañar A estos grandes músicos A Ricardo Alves Que hace de vocalista A Don Martín Riveros Que es un maestro Que es un maestro Que día a día enseña Y que día a día aprende Y con su hijo Con Víctor Riveros Que no solamente es el paparazzi de MPM Sino que hoy también Ya es el bajista del conjunto Así que con mucho placer Don Martín Riveros Y su agrupación De la que también formó parte Muchas gracias Gracias por los aplausos Bueno, pero a bailar A bailar Yo vine a tocar Para que las mujeres bailen Hoy es el día de las mujeres Así que a preparar y a bailar Acá no hay damas ni damas A bailar No hay damas ni 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 damas niłu Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 y no solo que me enamoré me casé que tal y mañana cumple un año de casado mañana cumple un año de casado por lo tanto este regalo es para ella con el permiso de todos ustedes el chamamé se llama chamamé del alma el título que yo le posee y ella se llama Erika Samete está ahí sacando algunas fotos le pido un aplauso sobre una mujer y esto dice así este chamamé nace con los sonidos del alma inspirado en la mujer que me da su cariño su corazón y me ama para vos de su dominio este es mi chamamé chamamé del alma y a la mujer y a la mujer que me da su cariño www.marcoparet.org le pido un áudio de su cariño y alza y alza y alza y alza y alza ¡Gracias! 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 ¡Gracias de corazón! ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Gracias! 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 Vamos a seguir con los orfeos mientras que comemos algo dulce. Sí. Atento, atento con los números. Saca María el número de la suerte. ¡El número 15! ¿Quién tiene el número 15? ¿A quién le tocó? ¡Muy bien!